Muy bien, acá les voy a compartir, si ustedes pueden ver, if you can see here, I'm going to present to you how I write the pray, cómo escribí la oración en, ahí estoy compartiendo en la pantalla. ¿Cómo escribí la oración? This is the pray in Spanish, okay? It says, querido Dios, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, ma'am. Okay, thank you. Aquí dice, it says, querido Dios, te damos gracias, we give you thank you for another day, por un día más, por la clase, por la clase, por mi familia, por mi familia. For my classmates, por mis compañeros, and for the school, por el colegio o por la escuela. Te pedimos, nos cuides, amen. We ask you to take care of us, amen, okay? Now we're going to do, vamos a hacer ahora una dinámica. ¿Quién quiere jugar? Do you want to play? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Sí, no? vean how are you going to say yes ahora para que ustedes me digan yes ustedes en español solo tienen que decir oh, sorry para decir yes ustedes dicen si, quieren jugar do you want to play si si great once again do you want to play quieren jugar si si, muy bien esta es la manera de que ustedes dicen yes es si para que usted diga no es la misma no 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 this is how you say yes si this is how you say no es no ok si y no si y no repeat si no si y no si y no muy bien si y no si y no si y no a jugar para que nosotros juguemos tengo i have three colors tengo tres colorcitos este primer color que miran aquí this color es verde 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 this is color verde mecanic verde verde this is color amarillo 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 what color is this verde Verde, muy bien, bien hecho. Verde, amarillo, amarillo. ¿Qué color es este? Verde, verde. ¿Y este? Amarillo. Amarillo, muy bien, tengo uno más. Amarillo. Ese es rojo. Rojo, 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 verde, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. El último vez, amarillo, amarillo, amarillo. Rojo, 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 muy bien. Vamos a jugar. Ahora estamos a jugar. we going to play okay when teacher nines say rojo cuando teacher nines diga rojo teacher nines quiero que todos ustedes vayan a buscar algo rojo y me lo enseñen when i say rojo i need to find something rojo near to you and show me in the camera something rojo go busquen algo rojo go for something rojo let me say something rojo near to you guys algo rojo quiero ver algo rojo alguien tiene algo rojo para mostrar algo rojo algo rojo quiero ver algo rojo show me something rojo yo estoy viendo una tijera un crayon rojo muy bien muy bien ahora vamos con el otro color ahora quiero que busquen algo verde go for something verde verde yes good 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 i'm the eraser verde muy bien yes good job guys muy bien chicos vamos ahora y quiero ver algo i want to see something color amarillo quiero ver algo amarillo 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 yes great job excellent yo estoy viendo que este es amarillo your teacher es amarillo muy bien excelente excelente lo están haciendo muy bien perfecto bueno entonces solo quiero saber si se les quedo qué color es i just want to double check that you know what color is each color and now we go into the topic okay just to verify solo para verificar what color is this in spanish americ perfecto que color es este verde ese es el verde muy bien excelente que color es este rojo rojo excelente chicos terminamos con el juego the game is over now we go into the topic okay we're going to learn how you're gonna introduce yourself in spanish como ustedes van a decir hola yo soy y presentarse en español sí para eso yo solo quiero saber si tienen a la mano something to write algo para escribir i just want to know if you have something to write near to you guys a notebook un cuaderno and a pencil un lápiz okay okay so we're gonna start with it with the class um i'm going to share my screen voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar algo por acá you're not gonna copy everything i'm i'm gonna let you know what you're gonna copy okay can you see my screen pueden ver mi pantalla yes ma'am okay thank you gracias muy bien tenemos por aquí lo primero this is for you to introduce yourself and this is for you to greet in spanish eso es para saludar en español ok entonces nosotros tenemos por aquí tenemos por acá esta primera palabra que es this one hola hola this is how you say hola 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 okay and then y para nosotros decir buenos días buenos días buenos días buenos días muy bien para nosotros para el avión tenemos que decir buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí, estoy desculpada, un más vamos a escribir vamos a escribir vamos a escribir esta es saludos 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 es hola hola amigos hola a todos hola 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 and then we have good morning we're gonna say buenos dias buenos dias muy bien excelente ya sabes corazón ya sabes es de practicar buenas tardes muy bien luego tenemos el otro que es good night a quien ya lo escuché i listen to you thank you for helping me buenas noches we're gonna practice something vamos a practicar algo y le voy a dar la palabra a cada uno one by one uh you guys you're gonna give me uh your information in spanish okay so pay attention how you're gonna do it you're gonna say hola okay and then you're gonna say mi nombre es 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 Ninete, and you guys, you students, you're going to say the same, but you're going to give me your name, know my name, your name, okay? For example, you say, I'm saying, oh, mi nombre es Ninete, okay? And you are going to change this one, know my name, you're going to say your name, okay? You got it? You write it already? ¿Ya lo escribieron? Hola, mi nombre es Ninete, y ustedes cambian su nombre, no ponen Ninete, van a anotar ahí el nombre de ustedes, okay? ¿Lo tienen, sí o no? Yes or no, sí o no? You ready? Sí, ya fue. You ready? ¿Están listos? Yes, ma'am. Sí. Sí, sí, eso, perfecto, muy bien, voy a dejar de compartir, I'm going to stop sharing right now for you to share with me, hola, mi nombre es, okay? Yes? Okay, I'm going to start with volunteers, vamos a empezar con voluntarios, volunteers, who wants to say, okay, okay, we're going to, with you two girls, we're going to start, the two girls that say, with names, cool, yes, you, you're going to start, I'm going to stop sharing. Hola. What's your name, sweetie? Can I have your name? Remember, remember, recuerde, me tienen que decir, hola, y me tienen que decir su nombre. Remember, remember, you have to say, hola, and then, mi nombre es, and you give me your name, okay? Again, I'm going to give you an example. Hola, mi nombre es, ni net, okay? We're going to do it with each one of you. If you want to participate, I'm not going to do that. We're going to start with, we're going to start with the two girls that was raising their hands, las que estaban levantando sus manitos. Yes, you, go. Vamos, vamos. Hola, mi nombre es Ashiar. Mucho gusto, muy bien, Ashiar. Gracias, you're the next gatherer. Muy bien. Hola, mi nombre es Alina. Alina, mucho gusto, gracias, Alina. Muy bien. ¿Quién sigue? Who's next? Vamos contigo, vamos con, vamos a iniciar con, the boy that has black t-shirt, it's your turn, go. Hola, mi nombre es Derishwa. Derishwa, gracias, mucho gusto, hola Derishwa. Then we're going with the two boys, the one that has white and sky blue t-shirt and the other that has brown t-shirt, go. It's your turn. It's your turn. Los chicos que tienen playera, uno tiene brown t-shirt, es tu turno. It's your turn. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice Adli? ¿Dónde dice Adli? Am I correct? Estoy bien. ¿Me logran escuchar, mis amores? Can you hear me? No. I think... No. Adli, you want to introduce... We're going to go... Adli, Stefan, you want to introduce yourself. Adli, Stefan, you want to introduce yourself. Okay, we can try with the other girl that has blue shirt. Yes, you, sweetie. Esto turno. Hola. Mi nombre Marcia. Mucho gusto. Mucho gusto Marcia. Muy bien hecho, hermosa. Felicitaciones. El otro vida. Then your brother it's his turn. Hola. Mi nombre es Marcia. Hola Marcia. Mucho gusto. Mucho gusto. Puig bien. ¿A który más quiere hacerlo? ¿Alguien más quiere hacerlo? Somebody else. ¿Quer gegangen ist tengan tiempo? ¿Si? ¿Alguien quiere hacerlo? gracia gracia ok nice to meet you gusto es mucho gusto de conocerlos estudiantes mucho gusto mucho gusto mi amor mucho gusto bien hecho I'm happy because I'm listening that you can speak Spanish we're going to learn more ok excellent alright so we're going to continue writing ok vamos a seguir escribiendo ready with a pencil and ready with a notebook listos con el pencil and listos con el notebook también voy a continuar acá oh excuse me excuse me and so no no ok now yes voy a presentarles mi pantalla para que podamos seguir entablando una conversación chicos you have already something to do ok at the end of the class I'm going to provide you the information ok I want to listen to you better ah when you send me ah when when you complete the activity that I'm going to tell you at the end so for the moment let's write one more greeting vamos a escribir un saludo mas por acá just tell me if you can listen to me ustedes me dicen ah ustedes me dicen ah ustedes me dicen if you can see my screen pueden ver mi pantalla que no que me scream si 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 muy bien gracias muy bien ¿Cómo dices? Buenas tardes. Gracias. ¿Qué es? Gracias. Muy bien. Entonces, en algún momento de su vida van a haber personas que les van a hacer a ustedes preguntas. Vamos a tener un poco tiempo durante nuestra vida, especialmente, that person are going to ask you some questions. And I'm going to write you in this moment how you're going to answer. ¿Cómo ustedes van a contestar? For example, ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esa es una manera en la que les pueden preguntar. This is one way how people can ask you for your name. ¿Cuál es tu nombre? Or ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? This is the question. And you answer. Your answer is me llamo when you say your name. ¿Ok? Me llamo Ninet. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ninet. ¿Cuál es tu nombre? And you say your name. The other question is ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? This is the question that you're going to listen when people can ask you for how old are you? ¿Ok? ¿Cuántos años tienes means how old are you? ¿Cuántos años tienes? Yeah. This is ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Is how old are you? Your answer have to be Yo Tengo Tengo and you say the name Oh we're going to practice the numbers in the next class ¿Ok? We have to practice the numbers from one Vamos a aprender los números desde el uno dos tres cuatro cinco seis to one hundred or one thousand if it's possible si es posible Yo tengo you say you can say nine nueve años Yo tengo nueve años Yo tengo nueve años si tiene nueve pues si no también puede tener aquí aquí cambia puede tener nueve puede tener diez la pregunta es ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo and you can say Yo tengo diez Yo tengo cuatro Yo tengo cinco Yo tengo treinta y uno Yo tengo treinta y uno Okay This is one more question that I want to teach you in this moment Another question es ¿Cuál cuál es tu color favorito cuál es tu color favorito cuál es tu color favorito This is what your favorite color cuál es tu color favorito cuál es tu color favorito This is how the question is ¿Cuál es tu color favorito? What we're learning right now students is just Lo que estamos aprendiendo es solo lo básico para que nosotros nos podamos expresar al principio Luego vamos a iniciar con vocabularios Okay We are learning right now just the basics and then we're going to go and learn words different vocabularies and how we're going to use those vocabularies during our life when you complete learning English Okay cuando ustedes terminen de aprender el inglés Entonces tenemos por acá ¿Cuál es tu color favorito? La número uno es ¿Cuál es su nombre o cómo te llamas? La número dos es ¿Cuántos años tienes? Y la es ¿Cuál es tu color favorito? ¿Ok? ¿Te recuerdan de los colores? What color is this? ¿De qué color puse las letras? What color I put the letters? Rojo Rojo Perfecto Rojo What color is this? ¿Qué color puse este? Amarito Amarito Excelente Amarito ¿Qué color me hace falta? Verde Verde a jugar una vez más ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Sí o no? Sí Excelente Felicitaciones Congratulations the one that are using their Spanish Felicitaciones a todos los que están usando el español en este momento entonces voy a irme rapidito a hacerle preguntas voy a hacer preguntas ok vamos con quien me lee la pregunta que tiene el color amarillo who wants to read the question that has the color amarillo go yo tengo 31 años 31 yo tengo 31 gracias next next who wants to read the question that is en rojo who wants to read the question go go sweetie yes go it's much yummy good right what is color favorite oh gracias mi color favorito es anaranjado anaranjado is orange this is my favorite color anaranjado thank you next question who wants to read the question that is in red oh i'm sorry verde go 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 como te llamas oh yo me llamo niner yo me llamo niner y tú como te llamas como te llamas me llamo asia asia muy bien mucho gusto excelente excelente muy bien chicos muy bonito estamos aprendiendo la lección del día de hoy solo para informarles chicos i'm just giving you information we already have the classroom special part for you to start sending me some information that i need this is for me to verify that you practice in your your Spanish okay i'm going to present my screen just to show you right now here no here just let me know if you see my screen please thank we go in here this is Spanish class i know you receive already an invitation yo sé que recibieron una invitación entonces para que ustedes puedan ir y puedan ver y aceptar you you need to accept the invitation that we send you okay for you to start seeing the work that i already shared ya les compartí dos si aquí me aparecen siete nada más pero si necesito que el resto de ustedes se pueda incluir i needed to join in this class because i'm going to be sharing with you the information that that we have in this moment in the class okay for example we have this oja de ayuda this is the worship that i show you with some phrases so you can print the document and add it in a folder we gonna need an english folder vamos a necesitar un folder que sea de español okay so you can add the words that i'm going to be sending you from now desde ahora les voy a estar compartiendo siempre una hojita solo la imprime la incluyen a su folder para ir llevando un registro de lo que están recibiendo siempre que imprima una hojita every time you print document that i send you i need you to write the date please today is sábado 6 de noviembre del 2020 i'm going to teach you that in this moment this is one material and you already have a homework you have a homework guys the homework is a video present and do you need to you me manden un video corto a video where you are going to introduce yourself to me ok and you can in this part here y aquí en esta parte donde está el classwork aquí me pueden compartir su video si lo van a encontrar acá y entonces aquí me comparten su video a todos los demás pueden irse integrando you can go and access here and then you just record yourself grabate brindando la siguiente información you have to record yourself saying this this paragraph hola mi nombre es Ninet tengo 31 años de edad y me gusta el color anaranjado you're going to record yourself saying the same and send me the video here ok do you have questions students is there any questions no 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 así así sería mis amores bellos sería esa sería la única tarea que yo necesito para que ustedes ya puedan ir completando esto is your first homework in spanish class ok and i'm going to be waiting for your videos yo voy a estar esperando por el video first entonces yo puedo escuchar mejor sus nombres i need to learn your names you know i need to learn your names and start calling you from by your names ok so that's why i need the video i need your name i need how old are you cuántos años tienes and i need your favorite color ok 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 muy bien eso es lo que yo voy a decir no tienen alguna duda do you have any doubts or no can we continue para la otra clase yo voy a necesitar que tengan siempre el folder que yo les pedí i need a folder i need your your notebook especially for spanish un un cuaderno para español and your pencil case y su estuche con lápiz crayones en algunos momentos yo voy a publicar hojitas para for you to color i'm going to be also sharing with you some worksheets that i need you to color and this worksheet you have to add into your folder then you have to be pending in classroom for this information all right so i have a video with a song i like songs let me tell you that i like and i love to sing and i have a short it's a short song about greetings about what we learned already in spanish do you want to listen to the song si si muy bien muy bien voy a compartirles acá yo creo que la tengo acá se llama el señor son mister mister son mister son y so dame tu color vía sobre vía sobre dame Gracias. 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 Muy bien, chicos, esta es una parte, a mí me gustaría que ustedes aprendan a cantar incluso. Y me gustaría que aprendan conmigo a cantar solo en español, no solo hablar, sino también a cantar solo en español. Ok? Voy a parar de compartirlo ahora mismo. Y esta es la clase que tengo para ustedes hoy, la introducción de cómo hablarás en inglés. Y recuerden que necesito tus colores para la próxima clase. Ok? Crayons. Colores. Bueno, nosotros vamos a aprendernos todos los colores en español. Y vamos a practicar en la próxima clase los colores. Y si necesito que, por favor, ustedes me puedan mandar el video. ¿Quiénes me van a mandar el video? ¿Me van a mandar el video? ¿El video con su información? ¿Sí o no? Bueno, me quedo calladito. No sé si alguien tiene alguna información que dar. Do you have another information to provide? ¿Alguien? ¿Qué hay algún problema? ¿Alguien? 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 ¿Sabes algún problema? ¿Alguien? 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 I didn't finish and I didn't provide you all the meaning but I'm going to give you the meaning in the next class, okay? I just give you the meaning of three questions, remember? But we have more questions in this worship so that's why I need the worship with you for the next class so you can be just writing the meaning and you can use the question when you need it, my dears, okay? cuando ustedes necesiten la word. So, that's it, this is the class for today. Ma'am, I don't know if we, if you need time to say something or that's it, we're going to see, I'm going to see you in the next class, okay? Los veo en la próxima clase entonces, mis amores. Decimos todos, adiós, 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 maestra. Adiós, gracias. Adiós, gracias, muy bien, de nada, nos vemos, se pueden desconectar ya, you can desconect yourself. Adiós, gracias.